Bueno, pues estamos en el último descanso del día 1C Turbo. Tenemos con nosotros a un jugador que teníamos muchas ganas de acercaros, el gran José González. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José? Tú sí que eres grande. Bien, muy bien. Disfrutando Sevilla, un poco cansadito allá, que se acumula el ganas y el Seppi, el Estrellas y eso. Y bien, con ganas de seguir. Vale, vamos a ir tocando un poco palos. De momento estás jugando aquí el Main Event del Estrellas. Como ves, hemos venido con el trofeo para motivarte un poco. ¿Qué tal va de momento el día por aquí? Bien, hoy me ha tocado hacer 3 balas, es decir, 4. Está en la cuarta. Y bueno, a ver, parece que estás entrando bien. A ver qué tal sale la metralleta esta vez. José, te tuvimos ayer en el High Roller, una vez más. Pasaron cositas en el High Roller, la verdad. Quería que nos comentases un poco el torneo en general desde tu punto de vista, con especial atención a ese 2-3 famoso mágico que hiciste por ahí. No sé, cuéntanos un poco cómo viviste tú el High Roller, desde dentro. Bueno, la verdad que no fueron buenísimas las sensaciones. Y bueno, esa mano, pues ya ven, me lo zumbaron, inventé, me salió bien. Y por lo demás, la verdad que tengo, estoy bastante descontento con mi actuación en ese torneo. Pero bueno, oye, está bien. Me llevo lecciones. Bueno, vamos a pasar a un torneo en el que espero que estés más orgulloso. Desde ya te digo enhorabuena por todo el año, por todo lo que vamos a ir hablando de aquí en adelante. Si te digo Chipre, ¿qué tal? ¿Chipre, tu nuevo país favorito? ¿Cómo está el tema? Total, total. Chipre, pues quiero volver. ¿Qué tal la experiencia por ahí, ese tercer puesto? Increíble, fue increíble toda la experiencia. Aparte que la parada es guapísima. Los hoteles complejos, súper bien. Increíble, increíble. Y yo se lo recomiendo a todo el mundo que vaya para Chipre, para, si puedes, a descargar lo que puedas, para clasificar con uno de los P3 de Chipre y tal, porque es que ha sido increíble la experiencia, la verdad. Oye, allí también tuviste una mano de estas tuyas que no sueles dejar. Aquel famoso Rey 10 del que tiraste a Gilal, creo que era. Impresionante mano aquella, José. ¿Cómo la viviste? ¿Tú, por dentro? Bastante nervioso, la verdad. Cuando empecé a tanquear, dije, madre mía. Y bueno, cuando tiró la tercera tarjeta, de hecho, dije, tendrá un 6. Ya está pensando en foldearlo, pero no, no. Bueno, tarjeteaba dos manos como esa cuando hago el farol y me salió bien, gracias a Dios, porque ya estaba calentito y me las quería bajar. Bueno, siguiendo un poco con este 2023, estás peleando por varias generales de circuitos nacionales. ¿Qué planes tienes de aquí al final? ¿Cuál es el plan? ¿Vamos a ir a por ellas, a por todas? No, no voy a ir a por todas porque no puedo. No puedo tampoco dedicar tanto tiempo a jugar en vivo porque le cansa mucho. Al final acaba un poco reventado. Así que depende de cómo esté ahora la lista del set, que todavía no ha salido la nueva, ya veré si hago perelada o no. Y bueno, de hecho, no es estrella en perelada, ¿no? No, solo este. De hecho, te quería comentar que ha salido la lista justo hoy, el ranking. Estáis como los 6-7 primeros, incluido hasta Chikuri en 100-200 puntos, como muchos, estáis todos muy igualados. O sea, que simplemente échale un ojo y a ver qué calendario te montas. A perelada habrá que ir, entonces casi seguro, pero eso. Por ejemplo, estaba luchando en la línea P también, pero ahí sí voy bastante atrasado. Los otros chicos van con todo, para hacer todo el festival entero y como puntúa también, en esa no es solo el main, sino varios y todo, al final creo que que me skippearé esta más bien porque necesito. Tengo que elegir y como tengo más chances en el set y solo es el main, entonces probablemente haga ese y ya termine el año. Vale. También te quería preguntar un poco, bueno, vamos a mirar un poco al pasado y un poco al futuro, si te parece. Marzo de 2022, EPT de Praga, aquella primera entrevista, aquel primer trofeo. Desde entonces muchísimos títulos. Me sigue emocionando un poco cuando me acuerdo de aquel festival, la verdad, muy guapo todo. Muy guapo todo lo que vivimos allí. Me imagino que una evolución muy grande y mucho trabajo también como jugador, ¿no? En este año y medio, dos años. Sí, mucho trabajo en el sentido que he jugado mucho, pero tampoco la verdad que no me he esforzado en el estudio demasiado y este año sí que pretendo emigrar para dedicarme profesionalmente, ya que, bueno, como todos sabemos, la situación fiscal en España con el que no nos permite convertirlo en una profesión, no lo contemplan como tal, entonces el que quiera dedicarse a esto pues tiene que emigrar desgraciadamente. Muy a nuestro pesar. Entonces, ya que voy a tener que estar más en la cueva y todo eso, me dedicaré un poquito más a estudiar porque como que tengo ese sentimiento de, no de pesar, ¿no? Pero de como que me tengo que esforzar más y en todo esto. Te voy a aprovechar este año para, ya que estaré en la cueva. Ahora que nos has dicho que vas a emigrar, ¿qué país te planteas? ¿Hacia dónde quieres ir? Me planteo Andorra y Estonia principalmente, aunque me planteaba Estonia antes de lo de Chipre porque, claro, resulta más barato y como que se me hacía más cómodo la idea de pensar en un mal rum durante el primer año y todo, ¿no? No lo planteaba así. Sin embargo, ahora después de la inyección de Chipre me estoy planteando solo Andorra, la verdad. Se me pasan por la cabeza otras opciones continuamente, pero realmente lo más coherente es irme Andorra. Vale. Y a nivel torneos, que era un poco lo que te quería preguntar, ¿piensas dar un poco ya el salto 100% EPT? ¿Te veremos en Las Vegas? ¿Qué intenciones tienes de aquí al futuro? Hombre, también todo está sujeto un poco a la circunstancia, ¿no? Yo tengo muchas ganas de ir a Vegas, pero también este año me lo quiero tomar con calma. Entonces, si veo que todo va bien el primer año, aumenta la banca en lugar de bajar y tal, puede que vaya a Vegas y también dependiendo de los tiempos con lo de la residencia y todo eso. Y luego, no tengo problema en dejarlo para el año que viene, pero me encantaría ir este año. No quiero decir nada. Vale, perfecto. Pues ahí dejamos la sorpresa, a ver qué pasa. Y nada, muchas gracias por atendernos, que siga el buen run, que sigan los resultados. Vale.